25 años de cárcel para el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir coimas por dos obras, Lomas de Aguila y la ampliación del hospital de Moquegua. Estamos hablando aquí de dos delitos, 15 años por el delito de cohecho y 10 años por colusión. Vamos a hablar con la señora Vilcatoma, Jenny Vilcatoma, ex procuradora anticorrupción, que nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias. Quiero invitarla a ver primero las declaraciones que dio el día de ayer a Panorama el fiscal Juárez Atocha, que está llevando este curso. Vamos a hablar. Los 15 años más estos 10 años que se están pidiendo van a tener que sumarse. ¿25 años? 25 años. Sí, porque nosotros hemos hecho una acusación ampliatoria. Con fecha 17 de abril nosotros hemos hecho la acusación ampliatoria por el delito de colusión. Conciertan, en este caso Martín Vizcarra, con el empresario que era en este, el Artejea, porque le da una información privilegiada al señor Vizcarra para efectos de que le diga, mira, para que tú puedas ganar, tú ofrece hasta 81 millones de soles. Es por eso que existe esa concertación de voluntades previo a un pago. Yo estoy más que seguro que voy a ganar ese juicio porque si no, no hubiera acusado. Tenga la plena seguridad y le digo a la ciudadanía de que en este caso es un caso bastante sólido y el Ministerio Público va a estar a la altura de las circunstancias. Y vamos a acreditar en juicio oral la responsabilidad penal de este expresidente. Vizcarra. Se complica la situación del señor Vizcarra. Lo que estaba diciendo primero el fiscal es que el señor Vizcarra recibió coimas, recibió dinero para adjudicar estas obras. Y lo que dice ahora con el segundo delito es que él y el empresario concordaron, acordaron el pago de esa coima. Va por ahí el caso. Así es, es un acuerdo bajo la mesa, un acuerdo previo para direccionar un proceso a favor de alguien en concreto, pero brindando la información que él tenía en su condición de presidente regional en aquel momento de Moquegua. Este es un paso muy importante por la pena que está solicitando el Ministerio Público pasado de 15 años a 10 años. Pero es necesario también hacerle conocer a la población que esto no debió ocurrir así. El fiscal desde el primer momento cuando presentó su acusación también lo debió haber hecho por colusión. Lo que ha sucedido ahora es que la Fiscalía Superior le ha enmendado la plana y le ha ordenado acusar en vez de archivar por este delito de colusión. Por eso es que tenemos hoy la novedad que acaba de acusar por el delito de colusión. Y por eso estaríamos hablando de que se van a sumar 10 años más a estos 15 años que ya había propuesto inicialmente. Pero es una acusación directa, tengo entendido, así que el curso sigue, no es que se va a retrasar y hay que volver a investigar. Bueno, sigue porque ya es una orden de la Fiscalía, ya no hay debate, ya el juez lo ha devuelto a la Fiscalía, la Fiscalía no le ha quedado otra que, y lo dice el fiscal Juárez Atoche, que formular esa acusación. Sabemos que ya se ha concluido, ya se ha llevado a cabo, si queda algún tipo más de actuación será solamente por el delito de colusión para poderle garantizar el derecho a la defensa a todas las partes. Pero en buena cuenta ya tenemos, ya visualizada la finalización de la etapa intermedia, pero con una gran diferencia. Inicialmente se pedía una pena de 15 años, hoy es de 25 años que agrava la situación del señor Martín Vizcarra y lo que muy pronto, a diciembre, estimo de llevarse a cabo el juicio oral y concluirlo en aproximadamente 7 meses, creo que ya en diciembre debería tener una sentencia condenatoria, tal cual lo dice el fiscal. Ya acabada la etapa intermedia, él está afirmando que tiene un caso sólido acompañado de medios de prueba que el Poder Judicial ya aprobó. Eso es bien importante, los plazos, porque hay esta sensación de impunidad en el caso de Vizcarra. Estamos hablando de 2014, 2015, cuando era gobernador regional de Moquegua, hace muchos años, tiene varios casos, ninguno avanza. Estamos ya en la etapa final del control de acusación y el fiscal presentó la acusación hace dos años, en 2022, estamos en 2024, pero usted nos dice que, o bueno, o el fiscal primero refería que en un mes podría iniciar el juicio, si se dan los plazos para que eso ocurra. Así es, él está previendo seguramente todas las últimas actuaciones en atención a esta nueva situación jurídica, porque necesariamente se le tiene que garantizar el derecho a la defensa a todas las partes en relación a este nuevo extremo de la acusación. Pero, iniciado el juicio oral, porque aquí hay que llamarle la atención también al presidente del Poder Judicial, se está tomando mucho tiempo en casos emblemáticos en señalar la fecha del inicio del juicio oral. Si la etapa intermedia acaba de aquí a dos semanas o tres semanas, de acuerdo a lo que quedará pendiente, debería inmediatamente fijarse la fecha del juicio oral. Y ese nuevo juzgado de juzgamiento tendría que llevar a cabo este juicio oral de manera célere, que cuando quieren hacen hasta audiencias repetidas por semana, pueden hacerse hasta tres audiencias por semana, lo hemos visto en otros casos comunes, donde lo que se busca es actuar de manera célere, y podríamos, creo, con la cantidad de testigos, con la cantidad de actuaciones que tienen que haber en la etapa del juicio oral, en diciembre ya debería haberse emitido una sentencia por parte del Poder Judicial. Bueno, ojalá que así sea, porque el fiscal decía, yo presenté la acusación, pero no se han dado las programaciones por parte del Poder Judicial oportunamente, y por eso todavía no terminamos el control de la acusación. Una etapa intermedia de por sí toma tiempo, porque lo que hace el juez es controlar todo lo que el representante del Ministerio Público ha hecho. Pero, aquí la verdadera responsabilidad, la negligencia, lo califico así, es por parte del fiscal Germán Juárez Satoche, porque él hace un requerimiento de sobreseguimiento en el extremo del delito de colusión. Eso ha sido objeto de debate, no lo ha compartido el juez a cargo, lo ha elevado a la Fiscalía Superior, ha emitido una desaprobación, ha retornado al Juzgado de Investigación Preparatoria, le han vuelto a dar el tiempo al señor Germán Juárez Satoche, y ha tenido que emitir la acusación. Entonces, hay que reconocer lo que se ha hecho mal. Termino con esto. El fiscal dice que es un caso sólido. ¿Considera usted lo mismo? ¿Vizcarra podría ir a la cárcel por eso? Sí, por supuesto que sí. Es un caso sólido. Cuenta con la declaración de varios testigos y de colaboradores eficaces, sobre todo la del señor Hernández, la que ha dado exactamente los datos concretos sobre el coima, perdón, el cobro de esta coima, que revelaría este actuar sistemático de Martín Vizcarra en cuanto se refiere a actos de corrupción. Y nuevamente, le llamo la atención al representante del Ministerio Público, al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial, Martín Vizcarra, ha gozado de impunidad en manos de varios fiscales de la Nación y de varios fiscales provinciales. Es tiempo ya de que se actúe de manera célere y la ciudadanía entienda... Parece que se le acabó la suerte. ...que ya se le acabó la suerte y que tiene que ser juzgado en igualdad de condiciones que otras personas. Gracias por habernos acompañado esta noche.